Hasta el próximo lunes 18 de marzo se pueden consultar las listas electorales para las elecciones generales que se celebrarán el domingo 28 de abril. En el Ayuntamiento de Agüímez las listas electorales permanecen expuestas al público para su consulta en el Departamento de Secretaría en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, exceptuando el sábado 16 y domingo 17 de marzo. Las listas electorales se exponen al público para que las personas con derecho a voto puedan consultarlas y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En las próximas elecciones generales a celebrar el domingo 28 de abril se elegirá la composición del Congreso de los Diputados y el Senado.